Gracias. Gracias. Y ahora, Hugo, Nicola Emplers. Calimera. Bien. Tenemos un muy importante campeonato, un histórico. Siempre es lo mismo, pero obviamente mañana es el momento. Desde aquí estoy aquí, el más importante campeonato. Necesitamos la ayuda de todos nuestros apoyadores, los trabajadores de los jugadores dentro del campo. Necesitamos una gran atmósfera para que nos acompañen, porque es un jugador muy difícil, un buen equipo. Y no está todo hecho. Tenemos que mejorar y hacer un campeonato completo para ganar. Y pasar, no es la ronda, no es el grupo de estados. Sí, el grupo de estados de la Liga Europa. Esto es importante para el club, para los jugadores, para los jugadores, para los jugadores, para los jugadores, para los jugadores. Y luego tenemos que hacer bien. Los jugadores solo se enfocarse en el partido, en el jugador. Los jugadores solo se enfocarse en el jugador. Los jugadores solo se enfocarse en el jugador. Los jugadores solo. Los jugadores solo. Los jugadores solo. en un completo pecho, para garantizar la experiencia de los homicidios de Europa League, que es algo muy importante para los jugadores, para los profesores, para el Consejo, para todos, para garantizarlo. Los jugadores deberían estar en el pecho, los profesores deberían estar en el pecho, los profesores deberían estar en el pecho, los profesores deberían estar en el pecho y el mundo para que nos ayuden a llegar a llegar a llegar a llegar a llegar. ¡Gracias! Como es hoy, el presidente de la Comunidad es el pecho más importante del pecho de la Comunidad. Todos los jugadores, todos los jugadores, hemos estado en el pecho de este pecho. Creo que la presencia del Consejo va a jugar un papel muy importante. Los jugadores estamos en el pecho, principalmente cuando las cosas no se empiezan bien, cada día en el pechnico, porque existen ciertas situaciones como estas. Los seguimos de nosotros, como hicieron los primeros pechnicos, y con la confianza que tenemos para nuestra comunidad, creo que podemos escribir una historia de esta comunidad. Me voy a preguntar para los dos. ¿Cuál es el tercer elemento que el pechnico de arena va a ser? ¿Cómo piensas que el pechnico de arena? Es muy importante para nosotros. Necesitamos esta atmósfera, todas las personas, los apoyadores, como los otros pechneros. Los pechneros fueron los pechneros, porque las personas nos ayudaron en momentos difíciles, como dijo Nico. Necesitamos esto. Necesitamos el trabajo. Este es un club. Necesitamos los jornalistas, para crear una buena atmósfera. Sorry, mi inglés es con algunas palabras. Pero es importante. Lo más importante para mí es el trabajo en el pech. Focuse en el juego. Las cosas bien se están haciendo. En frente de nosotros tenemos un equipo muy difícil. Porque tienen muy buenos jugadores. Con calidad, con habilidades. Los jugadores. Y tuvimos un partido difícil. La semana pasada, en la primera mitad, estuvimos muy bien. Pero en la segunda mitad, el otro equipo, mejor que nosotros, sufrimos mucho. y mañana, tendremos un partido muy difícil. Luego, tenemos que mejorar. Tenemos que hacer las cosas que estamos trabajando en las sesiones de entrenamiento. Y necesitamos la presión para el refri, para el otro equipo. En momentos difíciles, necesitamos la gente, las apoyos, los apoyos, los apoyos que tenemos que crear esta atmósfera importante. Es Scoots. Es un importante tema de suerte. Tenemos que tener esta atmósfera en las primordiales minas. Tenemos que tener esta atmósfera en primera vez. en la primera atmósfera. Tenemos que tener esa atmósfera como se dijo, en los tres momentos difíciles. Es muy difíciles. Para esta gran atmósfera, necesitamos la ayuda de todos, incluso a ustedes, los profesores del MESA. Es todo importante. Es importante que haya una gran atmósfera. Pero lo más importante para mí es que podamos presentar una buena ecuación en el campo. Para hacer las cosas así, como deberíamos hacer, para poder hacer el objetivo. Porque estamos una edificada, una guiontica, con muy buenos puestos. En el primer año, en la Slaquia, éramos muy caras. En el segundo año, en el segundo año, éramos caras. Creo que es muy difícil. Hemos una gran cantidad de tiempo en la Slaquia. Debemos hacer las cosas que debemos hacer. Debemos hacer las cosas para poder hacer esto. Vamos a tener una gran cantidad de tiempo en la Slaquia. Vamos a tener una gran cantidad de tiempo en la Slaquia. Vamos a tener una gran cantidad de tiempo en la Slaquia. Porque el mundo necesita de las ganancias. Y nosotros nos encontramos en la Slaquia. Creo que empezamos a crear estas dos cosas. Y en el momento, podemos hacer una gran cantidad de tiempo en la Slaquia. Vamos a tener una gran cantidad de tiempo en la Slaquia. Vamos a tener una gran cantidad de tiempo en la Slaquia. En Europa. Martis, Teo, Milos. Los otros jugadores. Saben que Iván no está entrenando hoy porque está enfermo. Pero espero que sea mejor y pueda permanecer con nosotros. Si no es para empezar, durante la Slaquia. Pero no sé. Porque hoy está enfermo. Y está enfermo. Y está enfermo. Y no sé si mañana está en la slaquia o no. No sé. No sé. No entiendo con él hoy. Entonces no se le presuce. De a Fraser Yusuf, Pablo, Rafael. También my Paul McKinnis. Los jugadores. Los jugadores del Bentley. önuebnales. De洲 jugadores, 14 mil 중. Por ahí, os jugadores del periodino. Determino que me asustan奇ended a Nuke o Iván. Ya está me he pegado. Mi alguno sigue. Pálido de el campo. Quiero volver a la McL Although hay en Brasil. Y se llevala en Brasil. A las escantas reservas. Pero, en este ver elan料, Es que ya se haado conocido el profesional de la hood, ¿verdad? Espero que estábamos, para verlo. Voy a ver cómo es el salario. ¿Cuál es el salario? ¿Emblame la gente está en el tercer laboratorio? Yo creo que no es el tercero No sé, creo que la idea y el modelo es claro, estamos en camino y los jugadores y el equipo son mejor día por día, más allá del match, pero creo que tenemos que mejorar en la defensa, en la defensa, en las transiciones, en los piezas. Nunca, 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 nunca. Esto es muy importante para mi y para el equipo. tenemos que mejorar y estamos casi bien, pero no muy bien para todos. Tenemos que mejorar algunas cosas, pero estamos en el camino. Los jugadores ganan, los jugadores tienen calidad, estoy contento con este equipo. Ellos saben que tienen que mejorar algunas cosas, pero no quieren. Ellos quieren ganar, quieren hacer mejores cosas en el campo. Ellos saben y pueden. Como en Cyprus, siga-siga, mejor día por día. En esta hora, no sé. El plan es muy claro. Estamos en el camino. Hemos hecho buenas condiciones. Y sí, estamos mejor de la mañana. Pero aquí debemos, pero debemos, debemos más en el camino, en la carrera, en la carrera, en la carrera, en la carrera, en la carrera. Y es un gran desafío. Y es un gran desafío. No, desde aquí no hemos perdido nada. Así que es un gran desafío que tenemos que ser. Estamos muy bien, no muy bien. Pero estamos en el camino. Estamos en el camino. Los jugadores lo quieren, lo quieren, lo quieren con la acudación. Y es un gran desafío. 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 La diferencia principal es que en frente de nosotros hay otro equipo que es diferente. Tenemos el comportamiento de la ofensiva y la defensa y tenemos que trabajar sobre este comportamiento. Tienen otro modelo para jugar y tenemos que jugar, no con el resultado, porque creo que tenemos que jugar para ganar. Sabemos que el resultado es bueno, pero es peligroso para mí. Tenemos que jugar para ganar. El otro equipo no sabe esto. El otro equipo en la segunda mitad de la semana que jugó para ganar también. Tienen que jugar con ganar. Tienen que jugar con ganar. Tienen que hacer un buen trabajo de defensa. Tiene que jugar con ganar pero debemos tener la personalidad, tomar el ball, atacar, terminar las acciones, llegar y apreciar. y no jugamos en la segunda mitad, creo que el otro equipo es mandatario, pero creo que jugamos demasiado en mihalo. Tenemos que mejorar algunas cosas, pero la diferencia es esta, jugamos con el resultado, jugamos con otros equipos que son diferentes como Mithiliano o Partizan. Si Nipro es un equipo muy bueno, somos muy buenos jugadores. Vamos a poner el equipo. El equipo es un equipo que en el segundo año puede ponerse un equipo, puede ponerse muchos jugadores en la región, puede ponerse el equipo, puede ponerse el equipo en la región. Y tenemos que tener una buena actividad y en el mismo tiempo, tenemos que ponerse la personalidad, tomar la bala, y empiezan con diferentes formas, y empiezan con las etapas. Esto es lo que hicimos en el primer año. La diferencia es que hemos jugado diferentes equipos, como la Mithiliano y la Partizan, y los resultados son diferentes. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En la parte de la Mithiliano Encuentro, como si, un equipo, creo que es un equipo de la Mithiliano que creo que es importante para los jugadores, creo que es muy fácil, porque el equipo de la Mithiliano es un equipo de la Mithiliano porque está muy bien. Hay muchos jugadores. Quizás no me agoniré, es un equipo de Mithiliano. Lo que hacemos en esta organización, creo que es un gran grito de los pozoosféros. Como también lo que vemos en el mundo, después de la enseñanza del pechino, se han convertido en las escritas. Seguimos todos en la Ovala, y creo que ya no hay que hacer nada con los pozoosféros. Todos nos ayudan a enseñar cuántos pozoosféros queremos. Y esto empezó a la primera vez en el año 1995. Entonces, no hay tiempo para hacer archivos, todos deberán pasar a la mañana y mostrarles cómo te quieren. Hay una pregunta para el señor Últra. Hijo, hicieron un primer el empezador, en la primera primera vez en Europa, en las décadas de los granos. Este es bueno para el mundo que hagan el futuro, como se te gusta el público. ¿Cómo se me ha hecho? Esa es una pregunta personal para ti. Empezamos a la primera vez en España, la primera vez en las competiciones. Los compañeros están cerca del equipo y les gustan lo que han visto hasta ahora. ¿Cómo es lo que está en el equipo? Estoy muy contento porque es una gran experiencia para mí. Estoy jugando en la competición de Europa. Estoy sorprendido porque el nivel de los jugadores aquí en Nike fue muy bueno. Pero he visto mucho de los jugadores para la Liga de la Liga de la Liga y la Preseason este año. Hay muy buenos equipos en la Liga. Algunos de ellos también jugaron en Europa. Es una buena experiencia para mí. Estoy aprendiendo inglés. Estoy fuera de mi zona confortable. Estoy fuera de mi familia. Es difícil para mí explicar los jugadores. Pero los jugadores no son tan difíciles. Es más difícil jugar con los jornalistas y con las personas día a día. Pero es una buena experiencia. Estoy feliz. Y el club es perfecto y serio. Con las posibilidades para mí. Para mi trabajo en el día de hoy. Los apoyos y los fans son perfectos. Están muy contentos. Están muy emocionados. Están siempre ayudando al equipo. Y siempre necesito que todos los jugadores ganen los jugadores. Pero estoy muy feliz aquí. Es una buena experiencia para mí. Desde ahora. O hasta ahora. Ojalá. Ojalá. A ver. que me siento muy bien. Es una gran experiencia para mí. Me he dicho que me proponemos a la compañía de Europa. Me he hecho un nivel muy bien de la compañía de la compañía, y también, por lo que me siento, por las compañías de la compañía. Porque he escuchado las compañías de la compañía y las compañías de la compañía y las compañías de la compañía de Europa. Y, por lo que me siento, es muy bien. He llegado a la Compañía y he intentado aprender a la compañía de la compañía. Me siento que, si puedo, me lo puedo dar a la compañía de la compañía, porque es muy bien la compañía. La gran dificultad no es que me referen a los posibilidades. La gran dificultad para hablar con ustedes, para tratar de tratar de tratar algunas cosas y hacerse con la compañía. Pero, por aquí, estoy muy bien. Es una compañía que trabaja en un esmeritivo y una compañía. Es una compañía que trabaja con una compañía de la compañía, con una compañía de la compañía. Los policiales son muy описании. Bien, estamos muy bien. Estamos muy bien. Porque es la primera vez que tenemos dos jugadores en una semana, empezamos a lanzar a la semana, ¿cuáles son los primeros pensamientos para controlar estos jugadores en un par de días? Sí, esto es importante, pero... Sí, por supuesto, el coche siempre está pensando sobre todo, no solo el primer o el segundo jugador, pero para mí lo importante es el futuro. Lo importante es el juego de mañana, y luego veré cómo están los jugadores, y... 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 y...